Resumen Semana Este es el Resumen de la Semana Unidades Médicas de los tres niveles de servicio, realizando trabajos de remodelación, ampliación y brindándoles mantenimiento integral. En dos días de recorrido, visitó seis unidades médicas de Tabasco. En Palenque, Chiapas, supervisó los avances de la construcción de la clínica hospital. Como parte de los festejos de aniversario del Hospital General Dr. Daniel Gurría Urgel, el titular del organismo inauguró las primeras Jornadas Médicas y de Enfermería, así como del Foro de Investigación 2023. El titular del instituto entregó reconocimientos por años de servicio a educadoras de las EFDIS, quienes son formadoras de las y los nuevos mexicanos. El 15 de mayo inició el Issste la prestación de servicios médicos a 5.300 docentes pensionados de Michoacán. Pedro Centeno supervisó el área de radiología del Hospital Regional 1 de octubre, recientemente remodelada y equipada con herramientas de alta tecnología. El director general inauguró el séptimo Congreso Internacional de Enfermería del Centiste. Participaron 60 ponentes de ocho países. Debido a que 60% de casos de hipertensión arterial podrían controlarse con hábitos saludables, el Issste aplica Estrategia Nacional de Prevención, Detección Oportuna y Control. Con exitosa neurocirugía, especialistas del Centro Médico Nacional 20 de noviembre lograron retirar absceso cerebral extenso a niña derechohabiente de 3 años. Especialistas del Issste señalan que la lactancia materna mejora el neurodesarrollo infantil y previene obesidad. Muchas felicidades a las y los psicólogos en su día. Su apoyo y compromiso es fundamental para mejorar la salud mental de la derechohabiencia. Estamos construyendo un nuevo Issste.